...para nosotros es una peregrinación, es una peregrinación de 5 kilómetros hacia la origen del Socavó. Nuestra virgencita que hoy la hemos traído y siempre la llevamos, esta virgencita que para nosotros es el símbolo de nuestra ciudad, la ciudad de Obrigo, y en esta peregrinación, en esta ciudad, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, para nosotros es realmente importante cumplir los tres años de promesa que nos llevan hacia la virgencita. Les vamos a presentar una de las danzas más simbólicas de este recorrido. El recorrido es de la margenada, nuestra lanza que viene de los años ancestrales cuando los españoles trajeron niños a trabajar en las líneas. Los escabas tenían brilletes en cada uno de los corridos y cuando caminaban hacia las líneas a trabajar, hacía un solo ruido. Un ch, 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 ch. Ese ruido de las cadenas para nosotros es la matraca, es el ruido de los caminares de los esclavos negros hacia la muerte. Y en nuestras canciones de dolenada siempre hay un lamento, una tristeza que nos recuerda esos tiempos. Les vamos a presentar hoy lo que nuestros artesanos han hecho en cada una de estas representaciones, como es el achachi, este traje que llega a pesar alrededor de 15 kilos y que los trajes más grandes llegan a pesar entre 30, 40, hasta 50 kilos, más la máscara del atón que representa al negro este color que es con los ojos altones y la lengua afuera pidiendo agua y su pipa, que es parte de lo que se consumía en ese tiempo el tabaco. Imagínense que estamos todos en el punto de partida, listos con nuestros trajes de luces para empezar a bailar. A las diez primeras cuadras el peso del traje ya nos hizo temblar las piernas. Probablemente cuando estamos entrando a la plaza principal ya no sentimos nada, nuestra cabeza nos empieza a dar vueltas. Y cuando entramos a la vela cívica y ya acercas a la vigencita de rodillas, siempre organizamos lo que hacemos y la coordinación desde el corazón. La enzoo La enzoo A la De mi amor ¡A bailar, Moreno! ¡A bailar! ¡A bailar, Moreno! 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 ¡A bailar, Moreno!